El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, reconoció los avances importantes que se han logrado por parte del titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, lo que aseguró ha permitido avanzar en la modificación y cambio del padrón de beneficiarios para hacerlo más progresivo, esto luego de una reunión con el titular de la paraestatal, así como directivos. También resaltó que Liconsa ha ido modificando y aumentando el padrón de beneficiarios para llevarlo a zonas de alta marginación, como zonas rurales y comunidades indígenas, donde el índice de desnutrición es muy alto y donde se requiere la acción del gobierno federal para batir estas cifras. La ventaja de Liconsa en este último año ha sido sobre todo el poder cambiar y modificar el padrón de beneficiarios y hacerlo mucho más progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Es un padrón que ahora va con más claridad a la población con mayor pobreza y sobre todo en las áreas rurales. Liconsa siempre había estado, sobre todo en áreas urbanas, apoyando a la población. Hoy se ha hecho un esfuerzo de modificarlo, incluir áreas rurales, incluir a población en mayor pobreza, incluir en población en municipios integrados en la Cruzada Nacional contra el hambre, lo cual es un esfuerzo bien importante en materia operativa y de apoyo a la población que ha hecho Liconsa. Hernández Licona señaló que respecto al tema de la evaluación que el Coneval realizará a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en los meses de agosto, está seguro de que Liconsa presentará cambios muy importantes que se verán reflejados en indicadores como la disminución de la desnutrición en México y el incremento de los ingresos a productores de leche en el país. El secretario ejecutivo afirmó que será de gran importancia que a partir de la medición de la pobreza que el Coneval realizará, se vea reflejado el trabajo que se hace de manera coordinada y una suma de esfuerzos del gobierno federal y Liconsa en la operación del día a día para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesita. El Coneval, a través de evaluaciones y a través de la medición de pobreza, en materia de lo que hacemos con Liconsa, medimos uno, hasta qué punto, lo hacemos junto con otras instancias técnicas, hasta qué punto la desnutrición baja en la población que es beneficiaria de la leche en Liconsa. En segundo lugar, hasta qué punto Liconsa está mejorando el otro apoyo que da de manera secundaria a Liconsa, que son el apoyo a productores de leche, hasta qué punto los ingresos de los productores de leche pueden mejorar a partir de la pobreza. Y finalmente, en materia de pobreza, hasta qué punto el apoyo de Liconsa está reduciendo la carencia alimentaria, que es así directamente entra en la medición de pobreza. Por su parte, el director nacional de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, reconoció que la empresa está pendiente y atenta de las recomendaciones del Coneval para hacer que la leche de abasto social cumpla con el objetivo principal, bajar los índices de desnutrición en México, cuyos focos rojos se encuentran en la población de alta marginación y donde se deben focalizar los programas federales, que es una de las instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, abatir la pobreza en el país y apoyar a los sectores más vulnerables. Gracias. Gracias.